Hola, qué tal hermanos, amigos, compañeros, camaradas, con esta característica que nos identifica estamos dando inicio a este programa de día jueves 22 de octubre. Ya hoy día se terminan las campañas políticas, las campañas electorales, digamos mejor, y también de políticas, si estamos honestos, aquí la cosa va, va, ya. Y recordarles también que vamos a estar hoy día con Café Moneda de Moneda 973, vamos a estar también con Restaurante 2019 de Santo Domingo 1066, quienes nos van a estar acompañando. Vamos a hacer un programa más breve para guardar pilas para el día sábado, y vamos a motivar, vamos a tener con nosotros a Nancy Stower, nuevamente vamos a repetir la invitación que hizo ayer la encargada de la Mesa de Unidad Social de la Comuna de Talagante. ¿Y qué le parece si partimos con Silvio Rodríguez? Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra en este instante, en esta tierra en este instante, y soy feliz porque soy gigante, amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco, muelo y le hago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad, soy feliz, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. Vivo en un país libre, cual incluso sigo con la tambor. AFLANDO VIV Esse instante, me preste ideals en ese niño y prefiero, sin lo mismo porque me decep%itte, casi lo mismo porque no es lo mismo porque ser un hombre bien Vivo en un país deLE, Hostile, etcétera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a escuchar el mensaje que nos ha entregado a ND Radio. Sin participación social no hay control social. Por ello que es muy relevante que después del Pertar Social fuimos capaces de enfrentar el Tricel frente al Consejo Nacional de Televisión para lograr un espacio. Es relevante la posición de los dirigentes sociales transversalmente. Hemos sido capaces de tener un lenguaje claro, sencillo, franco y fraterno. Es la hora de buscar la unidad y hacemos un llamado abierto a los partidos políticos para que así lo entiendan. Este país es de todos, no solamente de la ley política. Los chilenos estamos cansados de que nos sigan burlando. Es la hora de la verdad. Una nueva constitución le hará bien al alma de Chile. Asilio ignorado. Como tengo muy claras tus palabras, si llega una tristeza. Escríbeme una carta, yo te espero Te espero simplemente donde sea Ya ves, querido Pablo, es el momento De cumplir tu promesa No te voy a contar como otras veces Mis pequeñas audacias Es más duro esta vez y más difícil Vuelo a muerte en el aire y en el agua En tus versos se agita la advertencia Contra viejos fantasmas Cuando dije tu nombre algunos hombres Me han mirado torcido Y me duele decirte que has logrado Tu excelente diploma de prohibido Que de todo lo mucho solo deje Tu nombre y tu partido Es hiriente pensar que fuiste tanto Y te dejan tan poco No respetan el himno de tus versos Los hayan peligrosos En un mundo de cielos Se sospecha Del que estrena sus ojos Aprovechan que estás en ese viaje Se adueñan de tu tierra Te despojan de cielo y de paisajes Te limitan Te limitan, te niegan y te encierran En la absurda frontera de su miedo Por miedo a tu bandera Y se olvidan de todos los sonidos De tu canto profundo De la magia de amor que te rondaba De la fuerza sensual de tus impulsos De ese grito sin patria Luminoso Tan nuestro como tuyo Han matado al poeta por el hombre Sacrilegio suicida Gesto clásico y práctico del cuervo Que a la muerte la vuelve su comida Y alimenta con muerte su existencia Por salvarse la vida Si en tu angustia y te escribo con mi rabia Ya no encuentro consuelo Para tantas infamias moralistas Impuestas por decreto Para tantas amnesias convenientes Censurando los vuelos Perdí la dirección donde encontrarte Pero ya no me importa Me he quedado sin ti por el camino Sin tu luz, sin tu voz y sin tu sombra Pero sé que tu ausencia aunque no quieran Será una ausencia corta Donde tengas tu nuevo domicilio Mi tristeza y mi carta Llegarán a tus manos Enseguida instantáneo Mientras yo las escribo Van de a poco Sosegándome el alma Hasta pronto Hasta pronto querido amigo mío Volveremos a vernos Cuando encuentro en la calle Cuando encuentro en la calle Tus verdades Cuando estallen pasiones en mi cuerpo Cuando todo lo hermoso de este mundo Me repita tus besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí teníamos Alberto Cortés Con ese Perdí tu dirección Dedicado al gran poeta Pablo Nedúa Porque los grandes, los poetas, los escritores, los músicos, los artistas Los que piensan Están con el apruebo de la convención constitucional Bueno, ayer me quiero excusar Ayer tenía la garganta apretada No sé, como que me quiso venir el refrío Pero hoy día estamos en condiciones Y estamos también con Café Moneda 973 Frente al Eurocentro Ahí va a degustar de un café exquisito Que no le va a hacer mal a la guatita No le va a dar gastritis, ni indigestión, ni acidez Así que vaya ahí a Café Moneda 973 Diga que va de parte de AND Radio Y va a obtener Un descuento 600 pesos cuesta un café de calidad Así que vaya ahí a Café de Moneda 973 Frente a Eurocentro Y si de comida rica Abundante Bien sazonada Pollo con champiñón, por ejemplo Pollo aigridulce, que es fascinante Con arroz, papa frita Con lo que usted quiera Todos los mejores platos Pescado frito Los va a encontrar En restaurante 219 Así se llama 2019 Restaurante 2019 Santo Domingo 1066 Segundo piso Así que comida rica No, se la puede perder Vaya ahí Y ahora vamos a repetirle Porque Estamos ya en la recta final Y tenemos que crear conciencia En los chilenos En nuestros amigos Que nos escuchan Respecto a lo que va a ser El plebiscito Del próximo domingo Así que vamos a tener nuevamente A Nancy Stoward Desde Talagante Con ese mensaje Que lo escuchamos ayer Y lo vamos a repetir hoy Hola a todos Y a todas Soy Nancy Stoward Vocera Bipartita De la Mesa de Unidad Social De Talagante Y hoy día Quiero hacerles Un especial llamado Para que el 25 de octubre Concurran a votar Por el apruebo Y por la convención Constitucional Recuerden Que esta es una Oportunidad única Histórica Vivida en Chile Nunca antes El pueblo de Chile Ha tenido la posibilidad De participar En la elección De aquellas personas Que van a Redactar La constitución Y ello Quiere decir Que podemos Elegir A aquellas personas Que creamos Más afines A nuestras ideas Para crear Una constitución En que podamos Imaginar Un Chile nuevo No un Chile Con un sistema Neoliberal Neoliberal Que no fue impuesto Y que hoy día Está claro Y es evidente Que no funciona La desigualdad Y la injusticia En Chile Ya ha llegado A límites Inauditos Insoportables Eso es una verdad Y es evidente Nadie la puede negar Hoy día Queremos reformar Eso Queremos que exista Menos desigualdad Queremos que exista Más justicia Queremos que existan Más posibilidades Para todos Y eso Se parte Con este gran paso Que es Poder Poder Votar Por tener Una nueva Constitución Una nueva Constitución Que no esté Hecha en dictadura Una nueva Constitución Que no está Hecha Por un grupo Pequeño De personas De ultraderecha Y que en esa época Eran parte Activa De la dictadura Por una Constitución Que nos implantó Un sistema neoliberal Que claramente Hoy día No funciona Y es un desastre Una Constitución Que Le da el favor A las empresas En vez de ser Más importante Las personas O las familias Eso Es lo que Queremos cambiar Hoy es un paso Si bien es cierto Podemos no estar De acuerdo En su totalidad Con El marco Definido Por el Pacto Por la paz Pero no podemos Negar De forma Alguna Que este es Un gran paso En nuestro país En nuestro futuro Elegiremos A 155 Personas Para que Sean parte De la construcción De esta Ideología Nueva Para Chile No serán Diez De los cuales Finalmente Quedaron Aproximamente Cuatro Redactando La constitución De 1980 Existen Cabildos En que se ha Planteado Las ideas De lo que Queremos Como Chile Y existirán Además Más cabildos En que Seguiremos Planteándolo Y todas Esas ideas Deberán Ser recogidos Por los Constituyentes Que elijamos Así que No haga Oídos Al negacionismo Que existe hoy día Y que esto no sirve Que el cambio Que no va a haber Cambios Etcétera Porque Es cosa De que usted Haga el análisis La constitución Del 80 Fue redactada Finalmente Por cuatro personas Uno de ellos El cabecilla Jaime Guzmán Esta constitución Será redactada Por 155 Personas Elegidas Por el pueblo Claramente Es mucho más Democrática Que lo que existe Claramente Es una gran Posibilidad Para Chile Así que No se quede En casa No piense Que no sirve Para nada Porque es un cambio Un cambio Un cambio Un cambio Un cambio Que parte Por un primer paso Un cambio Que parte Por una primera etapa Porque esto no va a ser inmediato Es un proceso Pero es un proceso Que hoy día parte Ya no es un estancamiento De 40 o 50 años Hoy día Estamos votando Para el cambio Vaya a votar Lleve su mascarilla Lleve su lápiz azul Lleve su alcohol gel Y vaya a votar Apruebo Y convención constitucional Llegó volando El cuervo Sobre mi suelo Para sembrar Las ruinas Y el desconsuelo Durante largos siglos Los llanaconas Le entregaron Las llaves De la corona Durante largos siglos Fue ensangrentando El suelo de los pueblos Que iba violando Perforando las tierras De la labranza Para escarbar El oro De la templanza Se limpió Las dos manos Con mi bandera Y no faltó En mi patria Quien aplaudiera Porque hay desventurados Que por mi cajas Besan la bota sucia Que los ultraja Hay algunos que se hinchan Con gran esmero Sirviendo Sirviendo la codicia Del extranjero Y otros que se solazan Por mil pinares Entregando su pueblo A los militares Un paredón exijo Con cal y canto Para que el pueblo Juzgue de tanto en tanto Mientras llega la aurora Tarde o temprano Justiciando el dolor Induoamericano Llego otra vez Volando el cuervo Insacioble Trayéndonos Su sombra Interminable Pero no está lejano El día Inclemente En que nos levantemos Contra los sables Para anunciar La aurora Del continente Ahí teníamos Patricio Manz Bueno Patricio se encuentra Delicadito de salud Pero ya salió de hospital Está mejor en su hogar Lamentamos Y lo dijimos A su debido tiempo El fallecimiento De su compañera A sus señores Y les vamos a comentar Y a contarles Que estamos Con Radio Amparo Latino De Quillota De Quinta Región Canal Amparo Latino De Quillota De Quinta Región Estamos también Con Canal 6 De Quilicura Estamos con Radio Talagante Punto CL Triple W Punto Radio Talagante Punto CL Con nuestro amigo Rafael Calderón Y por supuesto Con Con Radio Chile FM RadioChileFM Punto CL Y tenemos un saludo De Marcos Castañeda Locutor Y gerente general De Radio Chile Además de ser locutor De Radio Nuevo Mundo Escuchemos Esa invitación Que nos hace Para la programación Que va a tener Este día Sábado Y domingo Hola Estimados auditores Que tal Les habla Locutor Marcos Castañeda Locutor De Radio Chile FM Y de la Radio Nuevo Mundo Les quiero invitar Para este fin de semana Sábado y domingo A sintonizar Radio Chile FM Triple W Punto Radio Chile FM Punto CL Testimonios Estaremos entregando El programa En que se dio a conocer El testimonio Del libro Mi 11 de septiembre Donde 24 periodistas Escriben Lo que a ellos Les aconteció Ese día Y en que participaron Ya lo saben En testimonios El sábado A las 15 horas Y se repite El domingo A las 9 de la mañana Y a las 14 horas Después El domingo A las 9 de la mañana Se repite Testimonios A las 10 El radioteatro De El norte del país Donde Se da a conocer La matanza De la escuela Santa María de Quique El 21 de diciembre Del año 1907 La matanza De los obreros Mineros Con los mejores Actores Y actrices De la radiodifusión Chilena Ya lo saben El domingo A las 10 de la mañana A las 10 y media Llega El locutor Abelardo Contreras Desde los Estados Unidos Con su excelente Programa El baúl Del tío Abelardo Y a las 11 Comienza el programa Noticioso El magazine Del domingo Sin fronteras Que no solamente Va por radio Chile FM Sino que también Por la radio Bahía En Estocolmo Suecia Radio Austral En Oakland Nueva Zelanda Radio 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 Cooperativa FM 100.5 En Vancouver Canadá Y la radio Nuevo Mundo De Punta Arena 107.5 Ahí tendremos Toda la información De todo el país Desde Canadá Hasta Punta Arenas En esas tres horas Pero Durante todo el día Estaremos Transmitiendo ¿Por qué? Por el plebiscito Que se realiza En nuestro país Este domingo 25 de octubre Tendremos Música de la buena Todo el día Y por supuesto La mejor información Con todos Nuestros Corresponsales Les invitamos Entonces Para este domingo Con nuestros Corresponsales Y también Con parlamentarios Chilenos Tomás Hirsch Jaime Moulet Hugo Gutiérrez Etcétera 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 Que nos van a informar Desde donde ellos Estén Ubicados ¿Les parece? Les esperamos Entonces El próximo domingo 25 Desde las 8 de la mañana Y hasta que las velas No arran Y se entregue El primer Escrutinio Del plebiscito Muchas gracias Hasta pronto Cuentan que cuando Un silencio Aparecía entre dos Era que pasaba Un ángel Que les robaba La voz Y hubo tal silencio El día Que nos tocaba Olvidar Que de tal suerte Yo todavía No terminé De callar Todo empezó En la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche Pero la noche Estraviesa Cuando se teje El azar Sin querer Se hace Una ofrenda Que pacta Con el dolor O pasa Un ángel Se hace Leyenda Y se convierte En amor Ahora Ahora comprendo Cuál era el ángel Que entre nosotros Pasó Era el más Terrible El implacable El más feroz Ahora comprendo En total Este silencio Mortal Ángel Ángel Que pasa Besa Y te abraza Ángel Para un Final Final Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche extraviesa cuando se teja el azar Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor Ahora comprendo cual era el ángel que entre nosotros pasó Era el más terrible, el implacable, el más feroz Ahora comprendo en total este silencio mortal Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un Final Final El gran trovador, cantautor cubano Silvio Rodríguez Con nosotros en ANN Radio este día jueves de octubre Que ya nos dirigimos de cabeza a lo que va a ser este plebiscito En que va a ganar la opción a prueba y convención constituyente Bueno, les contábamos al principio que estábamos con el café de moneda 973 Si usted quiere colaborar con los pequeños empresarios, los emprendedores que se les llama Bueno, vaya a Café Moneda 973 frente al Eurocentro Ahí le van a hacer, diga que va de parte de la Radio El Pueblo, a la Radio BND Y le van a hacer un precio, el café a 600 pesos Un café cortado pero espectacular Que no lo va a olvidar nunca porque no se va a enfermar de la cuatita Así que vaya, recomendaba por nosotros También estamos con restaurante 2019 2019 que está en Santo Domingo 1066 Segundo piso Si se trata de abundancia De calidad, de sazonamientos De la comida china Y del Mediterráneo lo va a encontrar ahí Pescado frito, hay de todo Así que se lo recomendamos Y bueno, le vamos a conversar Porque ayer yo tuve una charla con un gran amigo nuestro que maneja camión Y él me decía que están todos preocupados de la violencia No sé de qué violencia, porque la violencia la hacen ellos Si ve usted que ha matado Antes de ayer un joven hoy día lo enterraban ¿Quién lo mató? Lo mataron los comunistas A los que dejaron un ojo lo mataron los comunistas Le sacaron el ojo a los comunistas La niña esa que esperaba microprisa a su trabajo La dejaron ciega a los comunistas Los que mataron cuando para el levantamiento social Y este genocida decretó estado de sitio Y sacó a los militares a la calle No sé si eran comunistas Entonces hablan de violencia Porque son tan carepalos que no se dan cuenta Que la gente ya abrió los ojos y no les cree No les cree nadie Ah, les vamos a comentar a propósito Y vamos a hablar del tema de los choferes de camión Pero les vamos a comentar que hoy sí hace más campaña Ya hay caravanas en todo Chile por la prueba Así que usted también supe a esa caravana Porque tenemos que motivar a la población Bueno, yo le decía Que hablaba con este amigo nuestro de camionero Le decía ¿Cómo el abuso que cometen los dueños De las empresas de camiones con los camioneros? Fíjese que por un viaje de Santiago a Portomón Le dan seis mil pesos para colación Seis mil pesos lo que usted escucha Y el chofer tiene dos mil arriba del camión Ellos dicen que no ganan plata Pero en un año renuevan o sacan cuatro o cinco camiones nuevos Están sometidos a una brutal explotación Similar a la que se comete en Colombia Y en Brasil con los niños en los cafetales En que incluso son abusados sexuales Y nadie sexualmente Y nadie dice nada Los camioneros también No son abusados sexualmente Por favor, no lo tome a mal Pero son abusados en sus derechos En sus legítimas demandas En sus legítimos descansos Porque no permitir que un chofer Que un trabajador Que va todas las noches por la carretera Arriesgando chocar, quedarse dormido No tenga un día de descanso Y que se acostumbre a ese training de vida De dormir arriba de una cadena de un camión Eso es un atropello flagrante a los derechos humanos Por eso, y por muchas cosas más Hay que cambiar esta constitución Porque no queremos más puertas giratorias Queremos un Poder Judicial Que responda Porque aquí el Poder Judicial no responde Los carabineros toman preso a un delincuente Y al otro día está libre ¿Por qué? Porque quienes manejan a este delincuente Tienen plata y pagan abogados Y le tiran alta plata al Poder Judicial Porque aquí todo se limita al dinero Si tú tienes, puedes ser delincuente Cuello y corbata Y no va a pasar nada Queremos una constitución Para que nunca más Chile sea gobernado por un imputado Y prófugo de la justicia Queremos una nueva constitución Porque no queremos más niñas Ni jóvenes Que mueran tras balas locas Queremos una constitución Que cree respeto Porque ¿Quién va a respetar Cuando el gobierno que integra ese país Es un gobierno corrupto, cohechador Que está dirigido por Por prácticamente delincuente? ¿Quién va a respetar ese Estado? Nadie Por eso queremos una constitución En donde el Estado sea garante Con gente correcta No con corruptos Eso hay que tener locales Correctos, no corruptos Porque aquí hay un sector de la política Estos que van a votar por el rechazo Que confunden el horror con el error Usted es la franja política Y las mentiras Ah, respecto a eso les tengo una novedad Después del plebiscito Le vamos a presentar el audio De una persona, un joven Que sale ahí en la campaña Del rechazo Que dice que él necesitaba plata Y lo contactó una persona de la UDI Para ponerse a hablar ahí en la campaña Y él va a votar por el apruebo Le pagaron Le pagaron 600 mil pesos Para que apareciera ahí Diciendo que él estuvo en las protestas Y que no quiere odio Que no quiere barricar Lo ha visto ese joven Ese joven no quiere nada Nada, nada Con el rechazo Y le pagaron para estar ahí Porque necesitaba plata ¿Ya? Así que Así trabaja la derecha Por plata Por eso La constitución nueva Queremos que la gente Que esté tras el gobierno No sea gente que esté ahí Porque Anda detrás de las lucas No Queremos 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 gente pro Queremos gente correcta Así que Para que usted Esté bien Bien informado Y Vamos a la música El alma del alma Del alma Del alma Mía No sabe que cuerpo habita No sabe no No sabe no Y suele fugarse Sin darse Por aludir Burlando la ley Sin culpa Válgame Dios Francisco Villa El alma del alma Del alma Del alma Mía No entiende de economía Ni religión Y orbita borracha Y orbita borracha Y orbita borracha El alma Del alma Del alma Mía No tiene muy buenas Juntas Milita con los artistas Herejes Y marabuntas Y marabuntas Más cercano No goza De superávit Ni regalías El trueque Le ha dado Sexo Y prosperidad El alma Del alma Del alma Del alma Mía No es grata En el paraíso Institucional Proscrita por vaticanos La mal parida Se embriaga con Benedetti Silvio y Serrán El alma Del alma Mía A veces no cabe duda De amor a primera vista De canto sin partícula Segura El alma Del alma Mía No tiene muy buenas Juntas Milita Con los artistas Herejes Y marabuntas El alma Del alma Del alma Del alma Mía Seguro es que te has firmado Su libertad Retorne de vez en cuando A purgar más días Por darle algún susto a un cura O a un general El alma El alma Al pueblo le canta a los escritores, a los actores, a los progresistas, a los que piensan, a esos grandes hombres que han mostrado a Chile en el extranjero por sus capacidades intelectuales, por su canto, por su arte. Ahí tenemos Iyapu, Quilapayún, Sol y Lluvia, etc. Todos grandes músicos que van a votar, por supuesto. ¿Por quién cree usted? Por la opción constitucional y por el apruebo, apruebo la reforma a la constitución. Bueno, de Nanta hablábamos de la niña que falleció hoy día, una funcionaria que era del hospital San Juan de Dios. Murió por dos balas locas de un enfrentamiento. Eso es lo que hemos tenido en estos 40 años. Eso nos ha entregado la constitución de Guzmán y de Pinochet. Eso. ¿Cuántos años llevamos lamentando enfrentamientos de narcos? Porque tienen plata. Porque eso les dijo la nueva constitución. Que hay que tener plata, cuesta lo que sea, porque hay que comprar para que el sistema viva, para que el sistema se reproduzca. Y eso tenemos. Eso tenemos ni más ni menos. Por eso hay que cambiarlo. Algunos dicen, hay dos años más. Aunque fueran cuatro. Porque llevamos cuarenta. Sería el uno por ciento. Quedamos cuatro. Llevamos cuarenta años de dolor, de sufrimiento. Cuarenta años en que los jóvenes se han perdido en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución. Y eso no le interesa a los que rechazan. No le interesa a los que están contentos con esta constitución. Porque recuerda usted el caso Gemma Bueno. Recuerda usted el caso Espinia. ¿Quiénes estaban detrás? El caso Colonial Inidad, depravados, degenerados, igual que Donald Trump. Vea. Vea usted. Analice usted inteligente. Vea lo que está pasando en Colombia. Vea lo que pasa en Brasil. Presidentes que han llamado a no ponerse mascarilla porque su afán es de matar. Porque ellos son así. Son la muerte. Ha muerto una cantidad impresionante de habitantes porque sus presidentes le han dicho que no usen mascarilla. Esa es la gente del rechazo. Así que usted apruebe. Le recordamos que usted es quien programa en AND Radio. Y también le recordamos que estamos con Café de Moneda 973 frente a Eurocentro. Ahí pasadito por el casi esquina del Paseo Humada. Ahí vaya a Café Moneda 973. Y también, si quiere almorzar abundante, rico, comidas diferentes a otros lugares y a precio Ñipiñi, vaya a Restaurante 2019 de Santo Domingo 1066, segundo piso. Quienes nos acompañan en esta programación. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo, de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba, con la carita en papá, que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. No me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar todo por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que sale, mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Ahí me quiere, en una mano el corazón, y en la otra excusa es que ni tú entendías. Por eso esperaba, con la carita en papá, que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar todo por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba, con la carita en papá, que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar todo por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. Ahí escuchamos a la oreja de Van Gogh. Recordarle que usted programa a través del correo electrónico andnoticias.gmail.com Y si quiere formar parte de la parrilla publicitaria nuestra, escríbanos a andnoticias.gmail.com y vamos a incorporarlo en nuestra programación. Le contamos que hasta ahora tenemos una cantidad impresionante de personas que están escuchando y se están opinando respecto a nuestra programación. Vemos muchos deditos para arriba y eso nos llena de orgullo. Bueno, ya nos quedan cuatro minutos. Dijimos que íbamos a un programa más cortito. Y les vamos a recordar que estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Y les vamos a recordar que el día domingo también vamos a tener un despliegue de corresponsales que nos van a ir contando desde temprano qué está pasando en los distintos puntos de votación, cuántas mesas se han constituido, etcétera, etcétera. Así que lo invitamos para el domingo. A partir de las ocho de la mañana vamos a entregarle ese tipo de información para que usted no quede ajeno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora vamos a ir con Víctor Jara y luego ya nos estamos despidiendo agradeciendo la sintonía de todos nuestros amigos que nos siguen cada día aquí en ANED Radio. tu radio aprieto firme mi mano y hundo el arabo en la tierra y hundo el arabo en la tierra como no estar agotado vuelan mariposas cantan grillos la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla el sudor me hace surcos yo hago surcos a la tierra sin parar la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla el sudor me hace surcos yo hago surcos a la tierra sin parar Afirmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde, me dice ella La paloma volará Afirmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde, me dice ella La paloma volará Vuelvan mariposas, cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla y brilla Y en la tarde cuando vuelvo En el cielo apareciendo una estrella Nunca es tarde, me dice ella La paloma volará Volará, volará Como yugo de apretado Tengo el puño esperanzado Porque todo cambiará Así, con Víctor Jara nos estamos despidiendo Pero queremos recordarles Que hoy estuvimos en compañía de Café Moneda De Moneda 973 Frente a Eurocentro a Pasos del Paseo Ahumada En donde se tomará un rico café A tan solo 600 pesos Y si dice que va de Radio AND O la Radio del Pueblo Tendrá una tensión Y también Restaurán 2019 De Santo Domingo 1066 Segundo piso La mejor comida La más abundante Las mejores variedades Y aprecio Iñipiñi Así que nos vamos bailando Nos vamos contentos Contenmos Para una nueva constitución Diga conmigo Sí, apruebo Para reinocar mi convención constituyente Punto por apruebo Punto por apruebo Punto por apruebo Como la piragua era Era la antigua constitución La Piragua La Piragua La Piragua La Piragua La Piragua La Piragua La Piragua